Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Parks Spain Y es que hoy quería hablaros sobre la nueva bomba que ha estrenado Terra Mítica Y es que este 3 de julio contaremos con la apertura de dos de sus cinco áreas temáticas Las Islas e Iberia No es ninguna broma, Terra Mítica ha hablado tras que hay dos temporadas sin hablar Y por fin se ha mencionado, y es que este 3 de julio contaremos con la apertura de las Islas e Iberia Así que chicos, no me enrollo más y vamos con el video Vamos a empezar chicos, para empezar la gran novedad que contaremos es que en la zona de Iberia En el anfitriatro de Barbarroja contaremos con un nuevo espectáculo Y es Hiroko, ya no se llama la Barbarroja, no sabemos todavía si estará enfocado como estaba Barbarroja A ese barco que salía detrás de esa pequeña montaña A esa llegada de piratas Pero si que nos ha mencionado que tendrá especialistas, nadadores y demás Siguiendo con los dos espectáculos, también sabemos que en el teatro de las Islas contaremos con un nuevo espectáculo Y es que donde han de ser realizado por sueño de Pandora, ahora contaremos con un nuevo show Que va dedicado hacia la magia y hacia los niños pequeños No conocemos el nombre ni sobre qué irá enfocado, pero si que sabemos que irá sobre magia Otra novedad que ya conocemos es la de las villas tematizadas en Egipto Que contaremos con 102 nuevas villas, que os dejaré una fotito por aquí Sobre cómo están avanzando Y por último, pero nada más importante chicos Es que el parque estará preparado para las medidas COVID Congelidad alcohólica, distancias, etc Y ya hemos dicho esto chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado, dejar un buen like y una suscripción Y bueno, ¡Adiós!